espacio patrocinado por el universo de la locura send to events tu evento nuestro mayor éxito jf inmobiliaria atenta y eficiente el vestidor faller indumentaristas oficiales de la corte de honor y fallera mayor de valencia 2025 hola qué tal pues aquí seguimos con más entrevistas a candidatas a fallera mayor de valencia yo tengo que decir que aquí aquí me toca la patata porque es de mi falla como suena de bien eso fallera mayor de valencia madre mía suena increíble es real miriam es real pero bueno como yo te conozco pero la gente que nos está viendo ahí no bueno habrá gente que sí pero bueno cuéntanos un poquito nombre falla sector al que perteneces y la edad mi nombre es miriam alonso carpio soy fallera de la falla el general sector benicalab federación benicampa tengo 29 años y ya está y ha dicho todo 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 perfecto y yo te voy a ver yo es que todas estas cosas ya las sé pero bueno me las vas a contar las contestas y actualmente a qué te dedicas estudias trabajas ambas cosas bueno soy médico especialista en cirugía plástica y actualmente trabajo hace muy poquito que he terminado la residencia en el hospital la fe ahora estoy en el clínico y también acabo de terminar el doctorado de la facultad de medicina así que es que no paras es que no paras y de congresos que no paras no paras no sé inquieta ya sabes actividad pero bueno estás consiguiendo lo que te propones y todo esfuerzo tiene su recompensa las cosas como son y bueno pues tú ya sabes que a mí me encanta el indumentaria creo que lo sabes bien sí así es que cuéntame cuántos trajes tienes y quién te los ha confeccionado pues tengo siete con con corpiños de manga larga mi modista es teresa pla y pablo trigueros y quien te peina y te maquilla el tocador y ahora vamos a los actos los actos que hay durante todo el ejercicio fallero cuál o cuáles son para ti los más importantes los que más te gustan los que más disfrutas lo que tú quieras y por qué pues a mí la presentación me parece el acto estrella por ser como el primer acto en el que te imponen la banda te sientes fallera mayor de verdad además arropada por el cariño de toda tu falla que por fin te ve como una fallera mayor no es el momento de la banda en el que te conviertes y me parece una noche preciosa en la que te dicen palabras muy bonitas también tienes la oportunidad tú de dedicar unas palabras a tu comisión y luego una cena la que todo el mundo se lo pasa genial me parece precioso y un día de fallas para mí es la misa de san jose me encanta es que no me lo había dicho que curioso pues es como es verdad que es el último día de fallas está la gente está muy cansada pero nos vestimos de falleras de falleros vamos a misa nos sentamos juntos un momento es como vale vamos a parar escuchas la misa y el final de el himno tocado por la banda en la iglesia como retumba se me ponen los segundos me parece un momento mágico la verdad es que sí ahí coincido contigo nadie me lo había dicho pero ahora que me lo cuentas tú porque lo estoy viviendo estoy ahí y además es que sabes dónde es ahí es que te entiendo es que es normal que me digas bueno pues pasamos a la familia que yo sé que tu familia pues está muy volcada contigo pero dime son falleras no son falleras bueno sí toda mi familia son todas falleras mi hermana fallera mi mamá también mi novio también muy fallero él también de familia muy fallera mis tíos laura todos de toda la vida nos ha encantado así que no 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 concibo mi vida sin cuadros en mi casa llenos de peinetas gigantes y sí sí porque aparte fuiste fallera mayor infantil este año fallera mayor infantil en el 2008 las fallas en tu casa vamos a tope y tu hermana anda que tu hermana tu hermana me parece a mí que es tu seguidora número uno sí y bueno pues ahora hemos hablado de los actos ahora de las actividades actividades concursos campeonatos participas en alguno te gustaría participar tiene la espinita de pues mira pues en mi falla no se hace esto pero me gustaría que lo hicieran a ver cuéntame bueno nosotros los playbacks desde pequeñita yo era la sakira de la falla es que yo te conocí siendo nada una canija encima del escenario bailando sakira cuéntame cuéntame bueno ese fue mi primer playback en la falla tengo fotos yo era muy pequeñita yo creo no sé como 7 6 muy pequeña era muy pequeñita si no he crecido mucho tampoco desde entonces hombre sí sí ya te digo yo que sí pero igual de largo el pelo sí pero bueno de siempre es que hemos hecho y además tu hermana ha sido como para mí referente en playbacks en la falla luego cuando nos hicimos también mayores ella los ha llevado me encanta me parece que nos une un montón que hasta gente que no te imaginas que pueda dar tres pasos coordinados se apunta a los playbacks y lo intenta por lo menos y lo pasamos genial en todos los ensayos y luego allí en el momento de los nervios no sé te sientes artista por un día es genial y unifica muchísimo a la falla es como algo muy bonito que hacemos juntos hacemos piña es que tengo que decir que ella es amiga de mi hermana o sea ya no es que sólo sea de mi falla que bueno que le tengo un cariño especial porque pues eso de toda la sí de toda la vida pero es que encima es del grupo de mi hermana o sea que y nuestras madres son amigas sí sí el día el día de la preselección estaban las dos ahí mano a mano sí 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 estaban las dos súper emocionadas qué vamos a decir qué vamos a decir pues vamos a ese momento preselección nuestras madres estaban charrando pero tú esperaba ser una de las elegidas o te veías con posibilidades pues siempre tienes esa ilusión no de ojalá digan mi nombre y estás muy nerviosa deseando que suene tu nombre pero a la vez siendo también pues consciente de que puede no pasar y para no ponerte muy triste o sea yo tenía claro que tenía que ver las dos opciones bueno puede ser un sí puede ser uno y todo va a estar bien obviamente en el momento en el que escuchas tu nombre es una explosión de emociones de nervios de de por fin y el primer nombre y el primer nombre sí hay mi madre lo agradeció porque dice si no a mí me da algo es que además es muy bonito porque luego pude ver desde arriba a todas mis compañeras como me me decían cosas y me sentí también subir arropada por ellas esas miradas cómplices si fue fue precioso y yo le miraba la cara a todo el mundo y era como en grande es real no es real sí sí que es real está todo el mundo tan feliz y haciéndome así y yo me sentí que se alegra por ti de nada eso es muy bonito eso es porque la gente te quiere y porque se alegran por ti es que es muy bonito es verdad es verdad miriam bueno pues aunque ya lo sé pero que te dijo tu familia tu chico tu bueno tu chico estaba ahí tu chico no no cogía ahí en los jardines del palau no cogía que te dijeron ellos tu gente de tu falla y como lo celebrasteis pues bueno estaban muy felices obviamente fue como lo teníamos claro pero pero es que ya sí y estaban tan contentos que me transmitían como una emoción fue fue de verdad muy bonito y que estaban muy orgullosos de mí y que pues que yo tenía que ser yo misma porque era yo misma la que podía conseguirlo todo y me puse tan feliz de ver como que estaban felices realmente de todo lo que estaba pasando porque para nosotros es un sueño yo pues de pequeñita no fui preseleccionada y por desgracia en mi falla tampoco es algo que es que es tan común y no sé luego llegamos a la falla me están esperando con traca y eso que llegamos muy tarde pues estaban allí a las dos y media de la mañana esperando fue la traca el champán luego dimos unas palabras me sentí como como mi familia estaba contenta pues mi familia fallera también estaba mucho más y me encantó la verdad es que me fui yo una vez me tumbé por la noche dije no me puedo creer todo lo que ha pasado está pasando y aparte es que la fea se te quiere un montón todo se ha dicho en la fea se te quiere un montón las cosas como son bueno pues a ver de esto yo creo que tú tienes experiencia así es que a ver cómo me contestas a esta pregunta cómo le explicarías tú a personas que no conocen nuestra fiesta que son las fallas porque yo sé que en varios idiomas lo puedes explicar eso ya lo sé pero bueno tú a mí dímelo en castellano porque así te entiendo yo pues las fallas es la fiesta la tradición de valencia en la cual pues celebramos en honor tenemos un patrón que es san josé que vamos a misa y le hacemos una ofrenda el último día también ofrendamos a nuestra matrona la mareta un día de antes o dos días antes somos característicos por explotar cada petardo que nos encontramos la pólvora nos nos une es un ambiente un olor que forma parte de nuestra tradición además tenemos una historia y una una indumentaria fallera valenciana con una riqueza bueno es una obra de arte yo siempre lo defino como yo como el que compra cuadros yo me hago trajes de fallera de verdad invirtiendo en números de arte a mí me encanta la indumentaria también y son las fallas es verdad que tenemos una semana grande que es en marzo pero somos familias estamos divididos en familias en barrios que llamamos casales cada uno es una falla en la que nos reunimos en la que participamos formamos parte también de una organización un poquito más grande nos reunimos entre por sectores y federaciones y luego formamos parte todos de una organización como es junta central fallera que nos coordina nos ayuda y nos guía y también nos une haciendo muchas actividades y muchas cosas es las fallas es es un estilo de vida realmente al final tienes tu grupo de amigos de la falla tu familia fallera no podía no es como parte de nosotros sí es nuestra rutina es verdad sí a día es verdad pues ahora la pregunta miriam la pregunta que no puede faltar en estas entrevistas te gustaría ser la próxima fallera mayor de valencia sí claro me encantaría eso sí que sería es que no tengo palabras me he imaginado bueno yo me imagino en las torres con valencia mis pies no o sea para mí se me ponen otra vez normal los pelos de punta me parece increíble es muy difícil sé que es pero sería es que no es un sueño porque muchas veces que no se puede ni soñar es algo muy grande creo que es una responsabilidad enorme es 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 un cargo es sería maravilloso dirías que sí sí ojos cerrados sí yo te apoyo yo te apoyo claro que sí gracias pues nada ahora para finalizar ahí tienes la cámara de universo para que tú dirijas unas palabras a quien más quieras a quien más te apetezca agradecer es toda tuya pues quiero agradecer a mi familia porque siempre está a mi lado aunque yo a veces soy un poquito nerviosa y difícil porque soy muy perfeccionista y ellos lo saben siempre puedo contar con ellos muchísimas gracias también a mis amigos que los quiero un montón a los de la falla ya los de fuera os adoro y y bueno realmente también a toda la gente de mi falla toda la gente que forma parte de las fallas que que conseguís cosas muy bonitas conseguís hacer de nosotras que nazca de nosotras unos sentimientos que no podemos describir siempre nos sentimos muy cuidadas te sientes en casa cuando vas caminando por sitios en los que no conoces a nadie y es de agradecer así que bueno muchísimas gracias y a disfrutar de las fallas y de valencia pues nosotros te agradece te agradecemos este ratito tan agradable yo a nivel personal pues más aún si cabe gracias te deseo muchísima suerte te deseamos pero yo te deseo muchísima suerte y que lo disfrutes al máximo yo sé que eso ya lo haces porque tú disfrutas cada momento entonces yo sé que eso lo vas a hacer así es que nada disfrutar a pasarlo muy bien y muchísima suerte gracias y nosotros seguimos con más entrevistas espacio patrocinado por el universo de la locura send to events tu evento nuestro mayor éxito jf inmobiliaria atenta y eficiente el vestidor faller indumentaristas oficiales de la corte de honor y fallera mayor de valencia 2025 hola 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 tú 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 el que está ahí sí que está sentado no 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 a ver hola hola es para ti y el que está sentado viéndonos que no nos conoces aún no sabes quiénes somos yo creo que no 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 tiene que no tiene claro quiénes somos nosotros cuéntaselo sergio pues mira somos un canal friki de no lo estás viendo de funcos de funcos los muñecos estos cabezones los cabezones esos que tan tanto éxito han tenido esos que hay tantos de tantos de tantas colecciones y bueno que queríamos pues presentarnos un poco si nos conozcas y que disfrutes con nosotros y que vengas a visitar nuestro canal porque nos puedes seguir en youtube en youtube en facebook en tiktok en instagram yo creo que no nos sigues porque no quieres o sea las cosas como son corre hazlo suscríbete suscríbete donde en el universo de la locura espacio patrocinado por el universo de la locura send to events tu evento nuestro mayor éxito jf inmobiliaria atenta y eficiente el vestidor faller indumentaristas oficiales de la corte de honor y fallera mayor de valencia 2025 continuamos con las entrevistas a las candidatas a fallera mayor infantil de valencia hola hola dime nombre edad falla y sector falla maestro río general avilés sector campanar edad 10 y nombre lis muy bien a qué colegio vas la escuela san josé jesuitas muy bien y dime qué asignatura la que más la que más me gusta es inglés y matemáticas muy bien a ver sabéis que soy un poco cotilla un poquito vale entonces dime cuántos trajes estás hecho tengo cuatro trajes y un corpiño de manga larga para el traje oficial muy bien y quién te los ha confeccionado en los ha confeccionado tere y cristina serrano de camp de paterna y quién te peina me peina david pérez muy bien bueno vamos a ver está en la falla como casal y las fallas en general vale vamos a hablar del casal o sea tu familia es fallera sí mi padre de pequeño es valenciano y mi madre aunque sea andalucía se ha venido a españa uno la trajeron mis abuelos de españa valencia y pues también se ha hecho fallera muy bien y de todas las actividades que hacen la falla cuál es la que más te gusta o cuáles son las que me gustan me gustan mucho los playbacks participar en en los regalos del día de la madre y del padre aunque yo en casa le hago alguna que otra cosa y que en qué participas en participan todo lo que puedo y en juntas entre fallera y la agrupación en general muy bien ahora dime a nivel general qué actos son para ti los más importantes para mí importantes y favoritos son la crida y la ofrenda la crida porque la comienzo a la mejor tradición y la ofrenda porque es muy bonito pasar por la cheperudeta y las lágrimas que a una persona le pueden caer son las mejores pues sí ahora vamos con el día el día especial el día de hora h vale llega la preselección tú creías que vas a salir no porque todas éramos muy válidas todas somos muy guapas y pues bueno cuando dijeron mi nombre me sentí como eso soy yo ahora ahora te lo voy a preguntar ahora te lo voy a preguntar vale dicen tu nombre tienes que pasar por la pasarela que sientes que en quién piensas y qué es lo primero que te pasa por la cabeza pienso sobre todo en mi falla en mi comisión que me ha estado apoyando a mí en mi familia y en todas las personas que me han estado ayudando este año y bueno tu familia que te dijo antes y después antes me dijo que todas éramos válidas que si no salíamos no pasaba nada y que si salíamos pues muy bien y adelante y después después me dijeron que no era buena toda mi familia apoyándome y me dijeron que que ahora vamos a por todas a fonteta a la batalla de flores a la punta ya por todo imagínate que te encuentras una niña o niña por la calle que no es de valencia como le explicarías que son las fallas las fallas son una tradición que hay varias fallas y tienen también sus monumentos y tienen su comisión fallera la crema antiguamente eran los carpinteros quemaban sus obras de arte y ahora más adelante se queman los monumentos de el sí de las fallas que hacen en la el el que hacen las fallas el artista fallero es eso el artista fallero muy bien y ahora la pregunta te gustaría ser fallera mayor infantil de valencia si me gustaría mucho para mí sería todo un orgullo representar a toda valencia y sería todo un sueño bueno pues nada hace a vale para finalizar mira la cámara y a quien agradece el día de hasta aquí agradezco sobre todo a david mi peluquero mi modista mis modistas tere y cristina a toda mi familia por estar apoyándome a toda mi comisión tanto infantil como adulta porque siempre han estado ahí ya todas mis y a todas mis ratitas muy bien y bueno a seguir disfrutando de que aún quedan muchos actos por hacer y ahora muchísimas gracias y mucha suerte las días adiós hasta luego espacio patrocinado por el universo de la locura sentó en su evento nuestro mayor éxito jf inmobiliaria atenta y eficiente el vestidor faller indumentaristas oficiales de la corte de honor y fallera mayor de valencia 2025 jf inmobiliaria quieres vender alquilar o comprar nosotros somos tu solución jf inmobiliaria ven a visitarnos y conocernos en moncada avenida germanías número 21 llámanos e infórmate en los teléfonos 9 6 1 1 3 7 7 7 3 1 o 6 7 7 9 2 0 2 3 0 visita nuestra página web jf inmobiliaria atenta y eficiente espacio patrocinado por el universo de la locura send to events tu evento nuestro mayor éxito jf inmobiliaria atenta y eficiente el vestidor faller indumentaristas oficiales de la corte de honor y fallera mayor de valencia 2025 continuamos con las entrevistas a candidatas a fallera mayor de valencia hola hola a ver dime nombre edad falla y sector pues soy albarca jada andrés tengo 28 años de la falla periodista gilson viola azucena del sector benical ap a ver cuéntame un poco qué estás haciendo actualmente si trabajas estudias hacer las dos cosas a la vez hago las dos cosas a la vez actualmente estoy trabajando en una cadena de supermercados que se llama lidl mientras oposito para maestra de educación infantil muy bien y bueno si me conoces sabes que soy un poco gotilla me encanta quiero que me digas cuántos trajes estás hecho me he hecho 8 trajes bueno pero decirte que fui fallera mayor en el 2019 entonces allí me hice 7 y este año me he hecho solo uno un color que tenía ahí en mente que decías tengo que hacerme ese color sí o sí y así así yo también soy fallera y también y una cosa que saben todos en el armario pues es decirte que mi madre hizo un armario aposta para los trajes de fallera que claro dice vale ya de quitarme espacio la verdad que ocupa mucho entre los jorpiños las faldas y todo sí sí por eso y quién te los ha confeccionado pues me los confeccionó una chica que se llama maricarmen una amiga de mi tía y el de este año me lo ha confeccionado a mi amigo ales le tiré al barco me dijo madre mía esto es como criar un hijo y la verdad que ha sido pues muy muy emotivo que me lo confeccionará él todas las pruebas y todo ha sido un reto la verdad pero ha quedado divino y dime quién te peina y quién te maquilla me maquilla y me a david pérez muy bien ahora vamos a lo que es el mundo fallerín vale tu familia fallera pues actualmente mi madre y mi hermano no bueno mi padre tampoco pero sí que mis tíos y mis primas mis sobrinas sí que son falleras y de las actividades que haces en la falla cuáles son las que más te gustan pues a mí me encanta organizar la presentación la proclamación soy fan del protocolo entonces todo eso me gusta mucho he participado mucho en los playbacks y eso en cualquier actividad que organice la falla al final somos una falla que trabajamos en equipo entonces en cualquier organización de festejos estoy en los infantiles que soy maestra entonces me encanta hacer actividades para ellos muy bien y así a nivel falla grande vale junta y todo eso para ti cuáles son los actos más importantes para mí la o sea el día de la planta es como el inicio de la semana fallera me parece súper bonito ese día de decir el trabajo del artista pero todos a plantar es como que vamos ya no empieza nuestra fiesta y el día de la ofrenda es muy emotivo me recuerda mucho a mi abuela que era la que me ponía la mantilla entre la hecho mucho de menos y es muy emocionante es un día que yo estoy nerviosa perdida a mi casa no me hablan entonces es muy bonito para nada mi reacción lo dice todo vamos que siempre nombran la segunda y yo decía no puede ser mi día sí que eres tú que eres tú éramos tres albas entonces claro en mi falla decían hay tres albas cuidado esperamos a que digan el apellido encima mi nena la nombraron y yo cuando nombraron a mi nena me quedé como tranquila decir ha salido mi rocío ya está si no es algo no pasa nada obviamente tienes la ilusión no de salir y encima hacer doblete compartirlo con ella para mí ya es el broche de oro pero una sorpresa muy grande en shock la verdad es que hay días que digo ostras es que he salido es que prepara la raqueta la puncha la batalla con muchas ganas la verdad la verdad sí claro bueno y momento momento hoy es tu nombre momento que tienes que subir la pasarela que sientes que piensas y en quinta acuerdas pues mira sentí mucha emoción el ver a mi comisión haciéndome un pasillo aplaudiéndome y todo me acordé mucho de mi madre que estaba ahí abajo que a nosotros nos nombran no y nos nos llevan para subir por la por la pasarela y me gritó alba como diciendo madre mía lo has conseguido sabes entonces me acordé mucho de mi madre de mi abuela de mi abuela me acordé muchísimo al final es la que me ha inculcado las fallas y de mis amigos de mi comisión de todos y que te dijeron tu familia antes y después pues que lo disfrutara que fuera tranquila decirte que la verdad es que las pruebas las disfruté mucho fui tranquila más que en el 2019 y nada que si salía bien y si no salía no pasa nada para adelante y ya está es una experiencia más y mira pues ha salido bien pero bueno todas éramos muy válidas y la verdad es que es el jurado lo tuvo muy difícil y que lo celebraste hoy nos fuimos todos a la falla a brindar y ahí estuvimos todos bueno imagínate que pues eso tiene un turista que no sabe nada de las fallas como le explicarías que son las fallas pues las fallas son una fiesta de de valencia que se vive durante los 365 días del año tiene su semana fallera del 15 al 19 de marzo donde se plantan monumentos los artistas falleros trabajan durante todo un año en cada calle cada cada casal monta monta su monumento hay mucha devoción se ofrenda la virgen y nada se resume pues en la crema no y eso y ya está porque lo que más le choca a alguien es eso la crema que más no el trabajo de tantos meses explicas pues al final es resurgir de las cenizas en mi falla siempre lo decimos así es como que un año nuevo para nosotros si esta noche vieja pero para mí empieza el año en fallas no 19 de marzo es como otro ciclo que hemos cerrado ha salido bien te defendes de lo bueno de lo malo te llena de recuerdos y ya empiezas otra vez de nuevo y bueno te gustaría ser la fallera mayor de valencia hombre yo creo que a todas no al final es algo que es tu ilusión la ves ahí representando a valencia y dices ojalá algún día llamen no a mi teléfono y sea yo la verdad es que sí muy bien pues nada mirando la cámara a quien agradecemos el llegar hasta aquí pues se lo agradezco mucho a mi familia por estar siempre apoyándome en cada paso que doy a mi comisión y sobre todo a mis amigos que siempre están ahí por nada muchísimas gracias y muchísima suerte a ti y muchas gracias espacio patrocinado por el universo de la locura sentúe events tu evento nuestro mayor éxito jf inmobiliaria atenta y eficiente el vestidor faller indumentaristas oficiales de la corte de honor y fallera mayor de valencia 2025 en el vestidor faller continuamos vistiendo historias falleras en nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana además si eres fallera mayor o presidente deja que nuestras manos creen tu historia a medida ponte en contacto con nosotros en el 6 23 10 41 50 o en nuestras redes sociales visítanos en la calle maestro beiber 26 en valencia ven a visitarnos te esperamos espacio patrocinado por el universo de la locura sentúe en su evento nuestro mayor éxito jf inmobiliaria atenta y eficiente el vestidor faller indumentaristas oficiales de la corte de honor y fallera mayor de valencia 2025 continuamos con las entrevistas de candidatas a fallera mayor de valencia hola hola a ver dime tu nombre edad falla y sector pues soy maria molina giner tengo 22 años y pertenezco a la comisión de la falla abinguda buchasot pare carbone y falla benicalab del sector benicalab y de la federación de fallas benicalab campanar muy bien quiero saber así un poco qué estás haciendo actualmente si trabajas estudias haces ambas cosas bueno pues acabo de terminar la carrera de derecho es cierto que este año he estado haciendo las prácticas de la carrera entonces sí que lo he compaginado con con un trabajo en un comedor escolar en el de mi cole pero bueno principalmente simplemente he terminado la carrera por fin y nada todavía no me incorporado al mundo laboral empezaremos el año que viene pero bueno poco a poco poco a poco muy bien bueno pues quien me conoce sabe que soy un poco cotilla vale entonces dime cuántos trajes has hecho pues este año me he hecho a ver tres trajes dos me los ha confeccionado eduardo cervera y uno me lo me lo ha confeccionado mi madre hemos hecho ahí un poquito de invento pero bueno ha salido bastante bien y sí que es cierto que bueno justo el año de antes me hice uno nuevo y como fue ayer a mí no infantil y la verdad es que no hemos crecido he podido aprovechar algunos y como prácticamente todas las mujeres de mi familia han sido falleras mayores hemos podido reaprovechar muchos al final eran telas como muy atemporales entonces bueno pues yo creo que en un componto global podríamos tener alrededor de siete u ocho que con corpiños de manga larga y haciendo combinaciones que es una de las riquezas de la indumentaria pues bueno podrían ser un número mayor pero en principio diría eso muy bien y quién te peina y maquilla pues me peina álvaro peris amigo y familia prácticamente y nada súper agradecida y muy contenta con el trabajo y maquillaje también también álvaro vamos a álvaro y nos lo hace todo muy bien pues ahora vamos a hablar del mundo falleril muy bien a nivel de casal a nivel de tu falla tu familia es fallera sí toda mi familia es fallera mi padre no pero bueno si todos somos falleros mis primos mis mis abuelos siempre han sido falleros ahora ya no pero bueno todos somos falleros y muy nuestra trayectoria fallera en la familia y a nivel de falla de casal qué actividades son para ti las más importantes y en cuáles participas bueno pues yo siempre lo digo lo que lo que más me gusta a mí de las fallas como signo de que son son todo el año que son los 365 días del año son los playbacks de junta en mi falla somos súper aficionados y bueno pues siempre que podemos hacer playback lo llevamos a cabo somos el grupo de baile de la falla somos una familia y bueno nos encanta tirarnos ahí como el día de la marmuta toda una semana bueno todas las semanas pero sobre todo cuando más se acerca a la actuación y bueno los playbacks eso que más resaltaría entonces me conoces sí sí nos conocemos los conocemos muy bien y luego a nivel de actividades en general vale a nivel más grande qué actos son los que más te gustan bueno pues yo creo que la crema reviste como como un valor especial porque es como el origen de nuestra fiesta de la semana fallera que es como por lo que trabajamos todo el año y es como también lo que nos da lo que nos da sentido tanto la planta porque al final es el inicio como la crema que es el final y sobre todo pues es como un renacer es un volver a empezar un nuevo ejercicio nuevos nuevos retos nuevas oportunidades y bueno la crema es un día que es ese momento que me emociona mucho bueno me he imaginado toda mi vida toda mi vida cada vez que yo siempre digo cada vez que veía vídeos de gente reaccionando a escuchar su nombre tanto en la preselección como en fonteta es que no les conozco yo me emocionaba es como increíble y fui la tercera y escuchar mi nombre fue súper emocionante ya como que no me lo esperaba para nada y nada parece muchísimo a mis compañeras me llevaron enseguida a la pasarela mi falla me había hecho un pasillo por donde vamos hacia hacia la pasarela el pasillo de la fama y nada fue muy bonito muy bonito ahora quiero que me expliques ese momento ese momento en que tienes que pasar por la pasarela qué sientes en quién o sea en qué piensas en qué personas pasan por tu mente y eso qué piensas en ese momento bueno pues en el sector supongo ya lo sabréis tenemos como muchas pruebas previo al propio día de la preselección el jueves tuvimos un ensayo y el viernes tuvimos muchas pruebas pues debates entrevistas personales etcétera exámenes de cultura etcétera y supuestos y es verdad que como que el viernes íbamos con yo por lo menos lo viví con bastantes nervios tranquila a la hora de hacer las pruebas pero con bastantes nervios y es cierto que el sábado mi madre bueno vivió mis nervios bien de cerca y mis amigos también entonces es cierto que el sábado cuando ya nombraron mi nombre que fue como guau lo hemos conseguido y subí por esa pasarela que es mágica esa noche es mágica bueno pues pensé en mi madre en que lo habíamos conseguido en que al final el sufrimiento había como valido algo la pena en mis amigos que siempre me apoyan siempre están ahí de consejeros y bueno también pensé en mis abuelos que que son al final los que los que me han inculcado el amor por la fiesta y bueno pues todo eso y en mi comisión que siempre está a mi lado que te dijeron tu familia antes y después bueno pues el sábado sí que es cierto que yo el sábado como te digo como la en la en el sector hacemos tantas pruebas el sábado iba muy tranquila porque al final era como ya está todo hecho hoy sí que es el día de disfrutar de disfrutar de esa pasarela de vivirlo intensamente y de y al final era el último acto con todas mis compañeras juntas entonces bueno pues me dijeron mira maría las cosas ya están hechas disfruta que es lo único que tienes seguro es desfilar por esa pasarela y vivirlo muy emocionante entonces eso es lo que me dijeron antes de antes del acto y después era como que no nos los que no nos lo creíamos nadie venía gente a darme la enhorabuena nos mirábamos era como que está pasando entonces nada muy emocionante y todos muy orgullosos de mí y de y bueno del resultado claro y una cosa como lo celebraste bueno pues como todo fallero al casal que es donde donde se suceden las mejores fiestas y nada pues nos fuimos al casal brindamos y estuvimos un ratito de tertulia muy bien a ver imagínate que te encuentras un turista como le explicas que son las fallas bueno pues las fallas son una fiesta popular de la ciudad de valencia la fiesta más importante y bueno son es una fiesta que agrupa distintas manifestaciones artísticas hay monumentos hay fallas hay indumentaria tradicional con muchísima riqueza y orfebrería hay pirotécnics hay mascletas hay pólvora es como que muchos factores se unen para dar lugar a una fiesta que bueno que nos emociona a todos los valencianos todo un año trabajando por una semana ver y disfrutar de los frutos bueno el 15 de marzo se plantan los monumentos las fallas y el 19 se queman como como un símbolo de quemar lo malo y de dar paso a un nuevo ejercicio a un nuevo año y a nuevas oportunidades y ilusiones muy bien y la pregunta del millón me gustaría ser la fallera mayor claro 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 yo creo que es la ilusión de mi vida ninguna otra se asemeja al nivel de querer ser fallera mayor de valencia al final soy una persona que adora o sea amo mi ciudad toda la gente que me conoce lo sabe y amo su fiesta y toda su gente y su carácter entonces como que creo que representar a nuestra ciudad nuestras tradiciones nuestras raíces lo que son las fallas el amor por ellas tanto a los valencianos como al resto y saber llegar a cada persona y llevar la falla de barrio la falla de casal a todo el mundo bueno yo creo que sería sería un sueño y bueno también creo que revisto una responsabilidad muy importante que creo que podría podría llevar a cabo muy bien pues ya para finalizar mirando a cámara aquí le agradeces pues haber llegado hasta aquí bueno pues en primer lugar es lo agradezco a mi madre bueno toda mi familia pero en especial a mi madre porque es la que está ahí vistiéndome aguantando mis nervios y todo lo demás y sobre todo también a mi comisión a mis amigos que han estado todo el año pero en realidad siempre a mi lado apoyándome y disfrutando de todos mis éxitos y estando siempre conmigo pues muchísimas gracias gracias ya seguir disfrutando espacio patrocinado por el universo de la locura sentúe en su evento nuestro mayor éxito jf inmobiliaria atenta y eficiente el vestidor faller indumentaristas oficiales de la corte de honor y fallera mayor de valencia 2025 hola 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 tú 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 el que está ahí sí porque está sentado no 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 a ver hola hola es para ti y el que está sentado viéndonos que no nos conoces aún no sabes quiénes somos yo creo que no 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 tiene que no tiene claro quiénes somos nosotros cuéntaselo sergio pues mira somos un canal friki de no lo estás viendo de funcos de funcos los muñecos estos cabezones los cabezones esos que tan tanto éxito han tenido esos que hay tantos de tantos de tantas colecciones y bueno que queríamos pues presentarnos un poco si nos conozcas y que disfrutéis con nosotros y que vengas a visitar nuestro canal porque nos puede seguir en youtube en youtube en facebook en tiktok en instagram yo creo que no nos sigues porque no quieres o sea las cosas como son corre hazlo hazlo suscríbete suscríbete dónde en el universo de la locura adiós espacio patrocinado por el universo de la locura send to events tu evento nuestro mayor éxito jf inmobiliaria atenta y eficiente el vestidor faller indumentaristas oficiales de la corte de honor y fallera mayor de valencia 2025 hola qué tal pues aquí seguimos con más entrevistas a candidatas a fallera mayor de valencia nada más y nada menos suena súper bien verdad suena demasiado bien pues queremos conocerte un poquito así que cuéntanos nombre falla edad el sector al que perteneces vale pues bueno yo me llamo carolina torres gámez tengo 24 años pertenezco a la falla maestra arambulsante de campanar sector campanar y federación benical al campanar y nada que me dedico ahora te lo voy a preguntar perdona permíteme que te diga que esa federación a mí me llega de cerca porque vamos federación benical al campanar benicampa de la familia una servidora también así es bueno poder entrevistar sí que bonito ahora sí cuéntame a qué te dedicas estudias trabajas ambas cosas pues ambas cosas este año he estado haciendo el máster de abogacía y preparado me he dedicado al tfm a las prácticas y a preparar el examen de acceso a la abogacía que lo hice a nada a finales de junio y ya he aprobado soy abogada por bien enhorabuena gracias saber es que está siendo un año de muchos sentimientos y muchas sorpresas y luego pues a la vez lo he estado compaginando con ser monitora de comedor en el colegio san pedro pascual mira ahí somos compis bueno ahora ya no ahora estoy en una escuela infantil pero no pues al final estamos unidas por todos lados y aquí el destino el destino sí bueno pues ahora quiero vamos de lleno a la indumentaria valenciana cuéntame cuántos trajes tienes y quién te los ha confeccionado pues toda la vida me lo ha confeccionado josep korts que son prácticamente parte de mi familia porque llevamos muchos años con ellos y me conocen demasiado bien entonces trajes tengo uno que me regalaron ellos que es que eso es un regalazo para una si eso es vamos un regalazo con encima lo he llevado súper a gusto todo el mundo me decía que bonito porque elegiste este color y digo no es que me lo eligieron no elegí nada fue totalmente sorpresa y luego tengo uno que me regaló mi novio por ser fallera mayor que desde aquí le mando un besito porque vamos se ha portado como nadie el mío de fallera mayor del siglo 19 que es en color hueso porque yo tenía claro que mi traje tenía que ser color hueso o veis esas tonalidades y luego tengo mi traje morado que me lo hice en el 2023 con cara así soy fallera mayor un segundo traje y me tiene enamorada porque los de las flores están en color hueso y en blanquito entonces si yo estoy enamorada de ese tú sabes que el morado aquí sí 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 predomina predomina de sergio el morado le gusta mucho así es que yo creo que se le gustaría más es muy bonito que trajes más especiales sí son muy especiales sobre todo por quien me los ha regalado y cómo me hacían sentir cuando los llevaba a llevarlos conmigo todo el rato normal y quien te peina te maquilla el tocador de jesús y jose y ahora vamos a los actos todos los que hay durante todo el ejercicio fallero dime cuál o cuáles son para ti los más importantes los que más te gustan los más especiales y por qué pues mira a mí la crida me hace sentir algo que no me lo hacen los demás yo sé que hay actos como la presentación que pueden resultar más importantes pero es que la crida desde que empiezas con la macro despertar que te vas al chocolatito en tu falla luego la más que es la máscleta primero perdona el chocolate entonces esto de rato cositas luego nosotros también hacemos la visita a la exposición justo ese día entonces un día de no pagar en mi falla por eso me encanta la intensidad y me lo paso súper bien y después el estar con tu familia con tus amigos porque toda mi familia es fallera y mis padres son los presidentes entonces el estar allí todos y escuchar el ya este me falles a mí es que es un momento en el que se me eriza la piel y me pone vamos súper feliz y muy nerviosa también porque estoy ilusionada entonces me quedo con la crida y luego la presentación obviamente porque es un momento sobre todo como fallera mayor este año ha sido increíble desde que me desperté estuve llorando porque es que abrí la ventana y estaban mis amigos con un ramo de flores abajo luego subieron mis amigas con otro ramo era era una pasada y luego lo siento porque aquí la gente no va a estar muy de acuerdo pero me gusta mucho la crema y alguna niña me lo ha dicho es que me gusta mucho a ver dime tu explicación por qué pues porque hacemos un balance es que mi grupo y yo nos ponemos un poco intensos y hacemos como un balance de lo que ha sido este ejercicio fallero para nosotros y pues nos repetimos cuanto nos queremos el estar un año más juntos todos unidos el que somos al final toda nuestra falla es una familia el hacer el corro de la patata alrededor del fuego levantar a las falleras mayores darles ese apoyo de gracias por este año todo acabado pero seguir siéndolo siempre vais a ser nuestras falleras mayores de este año entonces para mí es un día muy especial y muy bonito que que sí que todo acaba pero es que las fallas son todo el año entonces acaba la semana fallera pero nosotros seguimos me has convencido te alegro bueno me has hablado de tu padre presidente y mi madre los dos los dos sí 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 entonces yo ya sé que tu familia es fallera súper fallera pero cuéntame si hay alguien más de tu familia que sea fallera fallero y pues mira es que me ya yo sé que fundó mi falla entonces todo queda en casa tengo una suerte inmensa es que tengo muchísima suerte porque mi familia es fallera desde que nació ellos entonces claro me lo han transmitido y tengo un amor y una pasión por las fallas que me va en vena luego yo fui la primera fallera infantil de mis primas porque soy la mayor pero todas han sido falleras mayores infantiles y ahora soy yo la que ha abierto la veda de falleras mayores que bien y luego también soy delegada de infantiles entonces pues es que es mi pasión la falla yo vivo por y para la falla vamos familia fallera fallera super fallera genial y ahora vamos a las actividades hemos hablado de los actos para actividades campeonatos concursos tanto a nivel falla federación junta entrar fallera participas en alguno te gustaría participar tienes la espinita y de hoy este no se hace pero me gustaría que lo hicieran pues mira nosotros nuestra falla no participa en campeonatos de junta porque sí que es verdad que somos muchísimos niños somos 175 niños somos muchísimos si somos muchísimos pero porque somos una falla que dedica mucho tiempo y tenemos mucha implicación con los chiquillos porque son el futuro al final entonces queremos inculcarle esos valores y seamos por las fallas entonces somos más de actividades en el casal todos los viernes no fallamos y luego a los campeonatos de benicampa ahí sí que no fallamos y participamos no vamos a por conqueridor porque no somos de ir a por premio pero vamos participamos en todo lo posible y lo damos todo o sea sobre todo que cuando es atletismo es una barbaridad ver a los niños lo bien que se lo pasan entonces no somos de concurso pero somos una falla muy participativa sobre todos que somos de casal somos muy muy de casa al final ante eso sí porque es lo que va a hacer que los niños continúen con nosotros se lo dicen a sus amiguitos pero claro llega un momento en el que somos un montón te imagínate las actividades pasa a mí fue algunos cuantos que barbaridad somos muchísimos muchísimos si tenemos lista de espera porque somos muchos a mí me gusta eso es muy guay y como delegada de infantiles a mí me llena el saber que tantos niños quieren estar con nosotros es muy bonito sí normal pues nada que siga así ojalá a lo mejor este año tienes que aportar un poquito bueno sería una buena señal pero aún así seguiría ayudando yo no podría no ayudar seguro que es un buen equipo ahí para si son increíbles pues ahora vamos a ese momento preselección lo primero de todo esperaba ser una de las elegidas o te veías con posibilidades a ver es que yo tenía el sí y el no porque al final yo decía venga va de hecho por ejemplo nosotros teníamos el desfile y dije bueno aquí es que desfilar lo vamos a hacer bien todas y cuando fue el momento entrevista el día siguiente que era de entrevista debate caso práctico yo dije bueno yo creo que me ha salido bien igual sí que estoy pero era tan difícil y veía mis compañeras como lo estaban haciendo que decía es que se lo merecen tanto se merecen tanto ser las elegidas que yo cuando empecé el día estaba súper nerviosa le decía a mi madre es que yo sé que no voy a salir pero estoy tan contenta de compartir el último escenario con mis compañeras que yo ya me mentalicé del no entonces claro qué pasó que cuando fueron a decir los nombres dijeron el primero el mío yo me quedé muy muy parada no escuchaba no escuchaba mi nombre y me vino corriendo una compañera que encima fue muy bonito porque fue fallar a mayor infantil conmigo si no lo sabíamos porque no habíamos tenido contacto y vino corriendo claro que han dicho tu nombre dije el mío y me fui ya hacia el pasillo que yo solamente quería desfilar para dar las gracias al jurado abrazar a mi familia gritándoles os quiero gracias por estar a toda mi comisión y a mi familia que los veía y estaban llorando mi ya ya que estaba sentada en primera fila la pobre no se podía levantar de la silla yo solo quería bajar y abrazarla pero fue entonces no me lo esperaba porque yo ya me había mentalizado para todo y fue es que me quedé abrumada de todo el cariño que estaba recibiendo pues créetelo porque sí que es verdad sí que es verdad sí que dijeron tu nombre sí 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 entonces el momento en el que ya oficialmente eres una de las preseleccionadas que te dice tu familia tus amigos de la falla y como lo celebráis pues mira mis padres en cuanto acabaron las entrevistas y las fotos subieron al escenario y me abrazaron que de hecho tenemos una foto muy bonita porque me están cogiendo la cara y y yo claro les estoy diciendo es que no me lo puedo creer es mi nombre es mi nombre y ellos me decían créetelo te lo mereces tienes que estar aquí y vamos a la fonteta vamos a estar contigo mi falla cuando llegué al casal eran las tres de la mañana y estaban todos allí que me querían a que me querían dar la enhorabuena querían estar conmigo acompañándome porque es que tengo mucha suerte porque toda mi comisión para mí es mi familia entonces fue muy bonito brindamos comimos unos dulces porque tenían también hambre los pobres a las tres de la mañana y fue ese momento que no voy a olvidar nunca porque ya pase lo que pase yo me quedo con todo el cariño que recibí ese día fue una pasada doy fe porque aquí en cámara no se ve pero estoy viendo los ojos y está realmente emocionada de y dar lo que está o sea se te nota es muy bonito y no lo vas a olvidar nunca es que hasta esto estaba nerviosa para las entrevistas pero estoy disfrutando un montón es súper bonito qué bien bueno vamos a romper este sí el momento para que tú te recompongas y bueno tú ya sabes es preseleccionada estamos un pasito más cerca de lo que podría ser llegar después a ser corte de honor y los estudios sabes que esto pues implica el estar más cerca de gente de turistas que viven aquí en nuestra ciudad y que no conocen nuestra fiesta entonces cómo les explicarías tú qué son las fallas pues mira es que da la casualidad de que este año en mi falla en el monumento creamos unos códigos qr en el que salía yo explicándote cada escena de mi falla si salía explicándolo es que hay un chico en mi falla que es maravilloso y tiene unas ideas vamos ya veo ya sí y entonces claro yo salía explicándotela y había subtítulos en inglés y cuando vino el jurado también vinieron unos ingleses a ver la falla y entonces claro decían pero esto qué es entonces claro les explicaba pues mira las fallas son patrimonio es una fiesta que tiene mucha tradición mucha cultura y mucha historia detrás les explicaba un poco la figura de la falla era mayor de valencia cuál era mi figura en mi falla y por qué estaba yo aquí y luego les fui explicando claro vieron el código y decían ay qué gracioso veía en el vídeo como lo iban leyendo entonces yo creo que por ahí podemos tirar para explicar todo de las fallas la tecnología al final está en nuestro día a día y yo creo que tenemos que ir de ella y sobre todo de las redes sociales porque eso es que esa gente había venido porque habían visto vídeos de fallas y querían vivirlas por lo que habían visto en youtube imagínate entonces es que hoy en día las redes sociales es lo mejor sea lo estamos haciendo súper bien estoy muy contenta hay que gracia me hubiera gustado ver el código si lo tengo aún de me guardé los los códigos para tenerlos de recuerdos lo pasaré bueno pues la pregunta por excelencia la que no puede faltar en estas entrevistas y que bueno estarás harta ya de que te digan pero yo creo que me lo cuentes te gustaría ser la próxima fallera mayor de valencia me encantaría me encantaría porque es que sé que disfrutaría vamos como una niña porque es el sueño de cualquier fallera y más cuando ha sido fallera mayor que has podido conocer de más de cerca a la fallera mayor de valencia de tu año entonces a mí me encantaría el poder ser la figura que representa valencia ser quien quien está representando los valores la cultura la tradición y la historia de las fallas el hecho de que tú entras en una sala como fallera mayor de valencia y es que es imposible no mirarte es que erices la piel sientes que tú quieres ser como ella para mí es un referente en la vida sobre todo en este año a ver a maria estere decir es que es increíble es tiene tiene algo tienes un ton tienes algo una esencia un duende que te ven entonces a mí me parece que tener eso es muy bonito y me encantaría y pues ojalá no a ver yo a veces lo digo a lo mejor canta la flauta y pues hay suerte y el jurado ve algo pero si no vamos el ser de la corte también me parece que es maravilloso porque son 12 compañeras que la están apoyando durante todo el año y me parece que es que claro las 13 son falleras mayores de valencia realmente son candidatos a fallera entonces ellos eligen a falleras mayores de valencia y luego pues ya eligen a la que puede haber llamado más la atención pero es que me parece tanto ser de la corte como ser fallera mayor de valencia me parece tan especial tan único y que es una experiencia que solamente te pueden ganar las fallas que yo que por ejemplo soy muy curiosa y me gusta sobre todo entender cosas de los artistas falleros de gremios así me parece que es una oportunidad para aprender y vamos es que yo sé que aprovecharía muchísimo y me encantaría enseñar al mundo fallero cuánto admiro cuánto amo y cuánto valoro las fallas y me encantaría y si no pues no pasa nada oye me lo estoy pasando super bien claro que dirías que sí a justo me lo estoy pasando muy bien de eso se trata también sí bueno pues ahora ya para finalizar ahí tienes la cámara de univers para que tú dirijas unas palabras a quien más te apetezca agradecer lo que tú quieras ahí la tienes bueno pues en primer lugar dar las gracias a mi jurado de benicampa porque sin vosotros yo no estaría aquí haciendo entrevistas gracias por ver algo en mí y confiar en que puedo ser la correcta gracias a toda mi comisión por estar siempre porque sois las mejores y arambul me lo llevo vamos marcado en el corazón a fuego a toda mi familia a mis padres mi hermana mi ya ella mi chico que siempre estáis al pie del cañón y nunca me soltáis de la mano mando un saludo y un besito muy grande a mi fmi que no puede acompañarme pero te voy a llevar en cada prueba y a mis dinos que son mis compañeras de de benicampa que se lo dije ese día y se lo diré siempre somos seis las de benicampa las que vamos a las pruebas pero somos 28 corazones unidos que vamos a ir hasta el final así que ya está muchas gracias qué bonito qué bonito bueno pues seguro que toda esa gente sigue siguiéndote y apoyándote todo nosotros te deseamos muchísima suerte agradecemos este ratito tan agradable muchas gracias y que disfrutes al máximo de esta experiencia que sin duda va a ser mágica y me consta que la vas a disfrutar muchísimo vamos muchísimas gracias a ti y nosotros seguimos con más entrevistas espacios patrocinado por el universo de la locura send to events tu evento nuestro mayor éxito jf inmobiliaria atenta y eficiente el vestidor faller indumentaristas oficiales de la corte de honor y fallera mayor de valencia 2025